Muy buenos días, hemos venido hoy, Conan y yo, que anda por ahí, al monte, y mi intención es grabaros un vídeo de presentación de Ruzio. Ruzio es, iba a decir mí, es nuestro Land Rover Defender, porque es de Conan y mío. No veáis lo feliz que se pone Conan cuando sube al Defender. Bueno, cuando sube, antes de subir, cuando le digo que vamos a subir al Defender. Venga, os presento. ¿Qué os voy a enseñar? En principio, bueno, es un Land Rover Defender TD4, 2,4, de finales del 2007. Aquí, el parachoques, este, reforzado, con soporte para winch, para un winch Best March. Mi experiencia con este winch no es muy buena, vamos a decir así. Por no decir que es mala, ha funcionado, bueno, cuando ha hecho falta no ha funcionado, y cuando ha funcionado no ha hecho falta. Resumiendo. Os decía, voy a usar la otra cámara para ir enseñándoos las cosas, ¿no? Lo de lo que voy hablando, de momento con esta me grabo y con la otra voy grabándolos esto, a ver si sale bien, voy grabando de lo que hablo. Como os he dicho, tenemos un winch Best March, ¿no? Este winch Best March ha funcionado, bueno, como os he dicho antes, funciona cuando no hace falta y cuando hace falta no funciona. Primer problema, bueno, va con mando a distancia y va con un mando eléctrico conectable aquí arriba, ¿vale? El primer problema, que esta entrada así vertical, por mucho que esté tapada, le entra agua. Y no sé si podréis ver ahí un puntito en que le falta uno de los pin conectores. Esa falta de pin conector hace que no funcione el mando a distancia. Por lo que fuera, como falta un pin, enchufas, no funciona. Me parece un fallo tremendo del ingeniero que haya pensado poner el conector boca arriba. Podría haberlo puesto en un costado, en otro costado, en el otro costado. Por lo menos le han puesto una tapita de goma que no sirve de nada. Un día de necesidad, usamos, pusimos el cable, porque el mando al parecer se había mojado y no funcionaba. Y se quedó el pin dentro, con lo cual ya no funcionó. Consecuencia, winch inutilizado 100%. Cuando ha funcionado y las pruebas que ha funcionado, en principio parece que tenía la fuerza suficiente, pero no. ¿Volvería a comprar un winch Bergman? No. Iría a un winch de mejor calidad. No ahorraría en el winch, iría a un winch de mejor calidad. Seguimos con la presentación. Tenemos, como os he dicho, dos focos LED. Todo está homologado o legalizado, cada uno como quiera. Está legalizada la instalación. Y está metida en la ficha técnica. Vale, sigamos. Voy a comentaros de todas las cosas que se le ha puesto, las adaptaciones que se le han hecho al coche. Pero voy a comentar, digamos también las pegas. En principio, tiene toda la serie de protecciones de bajos. La protección de bajos son Almond de 8 milímetros. Esta protección de bajos, en principio se ha funcionado muy bien y estoy bastante contento con ello. Si puestos a sacar pegas, pondría una pega. No sé si voy a intentar enseñaros bien el tema, ¿no? Como si por debajo del coche nos asomamos, vemos que este protector, aquí parece que se puede ver bien, como esta curva que hace aquí es muy corta. En consecuencia, hemos llegado a tener problemas con las hierbas. En los caminos, en primavera, los caminos con hierba alta, eso es un cortacésped. Ha hecho que se amontone mucha hierba allí y que con el movimiento del diferencial ahí, del eje de transmisión, se enrollen las hierbas. Bueno, no he llegado a estar parado, pero unos ruidos raros y una resistencia sí he tenido. Ha sido tan fácil como meterme y desmontar todo. No sé si esa subida podía ser más alta, podría evitar cortar por lo menos tanta hierba larga y que hubiera menos problemas, ¿no? Bueno, siguiendo por aquí, bueno, tenemos el snorkel. Ahora tenemos la cabeza original del snorkel. Antes tenía, bueno, hasta esta primavera tenía un snorkel, una cabeza de snorkel ciclónica, que se la recomiendo a todo el mundo. De hecho, en cualquier momento la voy a cambiar. Porque para el polvo es estupendo, para el polvo y toda la tierra suelta es estupenda porque el efecto ciclónico que produce en el viento hace que se deposite en los lados y no pase para el filtro. ¿Cuál fue el problema? Bueno, un día por la mañana estaba, una salida, y por la noche ya no estaba. Pasamos, como dicen algunos amigos, por un túnel de arrayao entre un camino con árboles y con ramas muy cerradas. Después de la pandemia he apreciado como hay muchos caminos que la vegetación se ha metido mucho, pues imagino que por la falta de paso, y esta primavera pues una rama o algo lo voló. Siguiente tema, el snorkel, la discusión, ¿mirando para adelante o mirando para atrás? Mi opinión, mirando para atrás, porque por eso lo he puesto mirando para atrás. Además, el snorkel, la principal, bajo mi punto de vista, la principal función del snorkel, más que servir para los grandes vadeos, para la subida de agua, sirve para evitar el polvo, la entrada de polvo. El ciclónico no me lo demostró. Si es por eso, es mejor, aunque la entrada de aire no sea tan directa, precisamente para que no sea tan directa, pues lo pongo en marcha atrás, para que entre menos polvo posible. Simplemente, pero ahí cada uno a gusto, es porque he oído de todos los motivos y de todas las explicaciones. Bueno, arriba como veis, tenemos una vaca, esta vaca de 4x4 igual a infinitos, de Desair, y está fabricada por nosotros. De momento intentábamos hacer una marca de estos utensilios, pero, bien, de momento el proyecto está parado. Bueno, sigamos. Aquí vemos el rock slider. Simplemente el rock slider que es para proteger el costado del defender y en caso de rocas, pues patine y patine sobre este pedazo de hierro. No es tanto un reposapiés, porque es muy despacio, es muy, quiero decirte, quiero decir, el espacio es muy pequeño, es más un rock slider, pero vamos a decir que tiene una composición mixta. Ni es puramente uno, ni es puramente el otro. Seguimos por la parte de atrás, que tenemos todas las protecciones, con la protección de los filtros, con la protección del diferencial central, y bueno, todas las protecciones. Voy a ver, no sé cómo se verá esto. Todas las protecciones, en principio, creo que son Almond, salvo la protección del filtro de gasoil, creo que es. Que no es Almond, no me acuerdo cuál es. Bien, siguiendo con la presentación, no creo que tengo así más comentarios que hacer de la parte de fuera. Como os he dicho, dos pegas, el winch, bueno, Bedsmart, que yo creo que es la marca, que no es de suficiente calidad, por lo menos no está bien diseñado. El protector del diferencial central, vamos a decir así, de la caja transfer. Que yo haría esa subidita más alta, al protector también del morro, del eje, de la barra de dirección, y del diferencial central, del diferencial delantero, hace un poco de ancla, ¿no? A veces, si hay que echar con el coche para atrás. Bien, ahora os presento el interior. Tiene una camperización relativamente sencilla. Una estructura de madera, sobre la que he puesto un colchón, otra pequeña estructura de madera, que es la cama de Conan, la de arriba evidentemente es la mía. Allí al fondo, bueno, estos son los temas de Conan, está todo el material de rescate en una caja. Y esto es, simplemente, zona de almacenaje, ¿vale? Aquí metemos las sillas y todo el tema. Este es un colchón, un gato hidráulico. No, hidráulico no, es un gato neumático, que hasta ahora es de las cosas de las que hemos satisfecho esto y que más me gustan. Casi más que el high lift de arriba. Se puede poner en todo tipo de terrenos y si se coloca bien, es muy efectivo. Tenemos algún vídeo en el canal que lo hemos usado. A lo mejor os pongo el enlace aquí arriba, como se suele decir. Sigamos. Aquí tenemos, os presento aquí la nevera. Os la voy a enseñar mejor del otro lado y la veréis. Con un par de comentarios también. Y allí está la caja de los, veréis allí la caja, la caja de los enchufes. Con enchufes de mechero, cuatro enchufes de mechero y dos enchufes de USB. Y luego tenemos, bueno, los dos interruptores, los dos montímetros, con la batería secundaria y la batería principal. Vamos a ver ahora la nevera desde este, desde el ángulo de aquí. ¿Dónde tengo puesta la nevera? La nevera, como veis, está aquí. Una pega de esta nevera. Muy, muy clara. Os muestro. Voy a dejar la cámara, aunque la dejo grabando, la dejo aquí. Y esta nevera, bueno, yo tengo aquí, esta nevera que tengo aquí, la goma, bien, es Dometic, no es, Dometic, perdón, Dometic, no es para nada una mala marca. De hecho, funciona estupendamente, enfría muy bien, conserva el frío estupendamente también. ¿Pega? Sí señor, una pega. Vamos a verla, como veis, tengo un pulpo aquí sujetando la tapa. Esta tapa, la tapa, la tapa es reversible, ¿vale? Quiere decir que se puede poner aquí y se puede dar la vuelta y abrir del otro lado. Aquí, como veis, bueno, estará un poco sucio, porque de los últimos viajes ahora tengo que limpiarlo para prepararla para el verano. Bueno, son 50 litros, dos compartimentos, este compartimento al principio es modulable y uno compartimento más pequeño. Creo que sirve también de congelador, alcanza, no sé si son menos 8 o menos 5 grados y funciona bien. Problema, a los señores de Dometic les diría esto. Se queda abierto, se queda abierto, ¿vale? No se cierra. Yo lo cierro y si hago así, se cierra y simplemente con hacer así se abre. ¿Qué pasa? El más mínimo bache salta. Yo, si estuviéramos en el departamento de diseño de Dometic, me plantearía revisar el cierre de esta nevera. Vale, funciona muy bien ahí, la calidad es muy buena, enfría y mantiene el frío constante estupendamente. Sigamos, aquí tenemos un inversor, un inversor, creo que tiene de 300 vatios, y la batería secundaria. Vamos a ver si os puedo enseñar mejor la batería secundaria desde el otro lado. Está justo, a ver, la batería secundaria. Bueno, aquí tenemos el agua, el agua es un tema, el depósito de agua es un tema que tengo que cambiarlo, que darle una vuelta, que repensarlo. Y ahí tenemos, bueno, la caja de enchufes y los fusibles. Esta caja en principio se abre así y tenemos la caja de fusibles y la caja de enchufes. Allí están los fusibles. Vale, y aquí debajo, en esta caja, está la batería secundaria, con una toma de tierra aquí, al chasis, directamente al chasis. Debajo, como sabéis, debajo del asiento del conductor, del piloto, está la batería principal. Están unidas las dos baterías con, bueno, con un, ¿cómo se llama este? Con un, un relé, creo que es un relé de nagares, con un, que es automático, que se desconecta para no descargar la batería principal. No me acuerdo cómo se llama ahora, es un nagares, que es simplemente automático. Hace que, cuando el coche está en marcha, se cargue la batería principal y la batería principal cargue, a su vez, no está directamente al alternador. Es la batería principal, la que se carga y carga a la vez la batería secundaria. El, digamos, que el relé automáticamente se queda abierto para que se cargue y cuando, en principio, el coche está parado, cuando baja la batería secundaria, más de unos voltios, se corta para que no se descargue la batería principal. Luego, os lo he enseñado, no sé si yo, a ver, tengo dos interruptores, ¿vale? Uno que corta el paso de electricidad a la batería secundaria y otro que corta el paso de electricidad al inversor, por temas de seguridad. Como os he comentado antes, el problema de la batería secundaria, tuvimos un conato de incendio, bueno, no tuvimos un conato de incendio. Tuvimos un incendio porque, con un anterior inversor, el negativo iba, que había ido, que yo lo había puesto directamente a chasis, también como este, que funcionaba perfectamente, en una instalación que tuvimos que hacer o que hicimos en el Defender, para pasar la ITV, la homologación, la legalización de las modificaciones, me desconectaron el sistema de la segunda batería, lo volvieron a conectar y la conexión a negativo no fue lo suficientemente fiable, vamos a decir así. Bien, no tuvo la suficiente fuerza. Yo notaba que el voltímetro de la batería principal de repente estaba a 14, de repente estaba a 0, subía, bajaba, y al parecer, al faltar el negativo, hubo un cambio de corriente, de positivo o negativo, el positivo pasó a ser negativo, al negativo pasó a ser positivo, que subió por el negativo, al no cerrar, al faltar el negativo, la conexión a tierra, bueno, eso es lo que alguno de vosotros me comentó en algún vídeo. ¿Qué es lo que pasó? Pues que entró en el inversor, entró la corriente por el negativo y se quemó todo el cable negativo, se quemaron y salió fuego las instalaciones del negativo, digamos, no fueron los positivos, ni se fundió ningún fusible, porque fue el trayecto del negativo, hasta chasis que falló. Bueno, ¿cómo falló? Estábamos en marcha y yo vi humo, fuego, de hecho salió fuego, se quemó y estaba todo desmontado, pero fue a apagar el coche y al apagar el coche cesó, no cesó el fuego, porque el fuego hubo que acabarlo, pero cesó, digamos, la falta de conexión, con lo cual entiendo que era la carga que subía con el motor en marcha y que como no cerraba el circuito, no se iba, digamos, la electricidad por el negativo directamente a chasis, al no cerrarse el circuito, el inversor de corriente a 220, pues, ¿cómo deciros? Al parecer se dio a la vuelta y se quemó, bueno, el caso es que se quemó la instalación negativa. Y ahora es lo que miro, os diría a vosotros, a todos, que tuvierais mucho cuidado en las instalaciones y que confirmarais que estuviera bien realizada, bien cerrada. Y por último, os enseñaros, bueno, arriba, cómo llevo una rueda de repuesto ahí arriba, al fondo, la sexta rueda, vamos a decir así, aquí tenemos también, en principio, una pala y el high lift, que si os tengo que ser sincero, el high lift es el artilugio que todavía no he utilizado. Bueno, tarde o temprano se utiliza todo. He utilizado las planchas, como veis, no llevo planchas, no las tengo puestas aquí. He utilizado, vamos a decir, en muchas ocasiones, varias ocasiones, lo que más, las planchas, he utilizado las planchas, digamos, de aluminio, que son las que yo tengo. He utilizado también las planchas, bueno, las más famosas, no me acuerdo cómo se llaman ahora, las de plástico, y ninguna de las dos nos ha servido de nada. Entiendo que las planchas sirven en situaciones muy limitadas, ¿vale? Quiere decir, en cuanto estás enterrado en tierra o estás muy metido en barro, o hay un mínimo, las planchas a mí no me han sacado. Como un buen tirón o un cabrestante, no he visto solución. Por eso no las llevo arriba, antes las llevaba más de decoración, pero no las llevo. El gato neumático, sí, también se ha utilizado. No lo he utilizado yo, porque como muchas veces suele pasar, todas estas cosas de rescate al final las tienes para sacar a otros, que tampoco me viene bien. Y no sé qué más deciros, por eso yo, de todo lo que os he dicho, tres cosas que os recomendaría. Una, winch, un winch bueno, de una marca, bueno, de una marca de confianza. Iba a decir la marca, pero no lo voy a decir. De una marca de confianza, ¿vale? Lo mismo os diría con la protección de bajos. Almont, para mí, es una marca de confianza. No sé si se habrá apreciado cuando me he metido la cámara por debajo algunos golpes, pero hay verdaderos golpes y rayotes. Incluso al lado del protector, en el chasis, hay un buen golpe de una pedrada. Bueno, no os he comentado, pero os llevamos las barras de dirección reforzadas también, que se cambiaron. Y en cuanto a la parte delantera, no deciros nada más. Me parece todo perfecto. Las luces también alumbran estupendamente, cuantas más luces mejor. Aunque procuramos no viajar de noche, evidentemente. Cuando vamos de noche es porque nos ha pillado la noche. En alguna salida se ha propuesto alguna vez hacer una nocturna. No tengo problema en hacer una nocturna, pero digamos que no soy fan de las nocturnas. De ir en viaje en nocturna no me gusta. Si de día te pierdes cosas, de noche ni te cuento. Segundo punto. Bueno, la otra pega que hemos puesto en el vídeo. Almond. La protección de la transfer, del diferencial central. Estudiaría, le daría una vuelta para que no sea un corta césped. Y luego la nevera, la nevera, Dometic. Ese cierre. Yo cometí un error con esta nevera y fue comprar una nevera demasiado grande de 50 litros. Estaba en oferta. Y la compré. Con la teoría de que ande o no ande caballo grande. Bueno, la compré. ¿Me arrepiento de haberla comprado? A veces sí, a veces no. Funciona muy bien. Está estupenda. ¿Hoy compraría una tan grande? No, hoy compraría una más pequeña. Hay que decirlo. Y Evo, no hemos podido acabarnos todas las cervezas que entran en esa nevera. Nunca. Será cuestión de ir más días a lo mejor. Pues son las otras tres únicas pegas. Si alguien sabe por qué se llama Ruccio el defender, que lo ponga en los comentarios. Si alguien sabe o tiene alguna idea. Sería Ruccio 2.0. Ruccio 1.0 es el A-Rover Santana 109 Super. Este, Ruccio 2.0. Bueno, lo de siempre. Si os gusta el vídeo me dais like. Apuntáis o tocáis la campanilla para que os avise de todas las notificaciones. Si queréis compartirlo, lo compartís. Gracias. 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 Gracias.